Hola, soy Loren Prieto, actriz de teatro, cine y televisión y musicales. Mi primer acercamiento con la música es en realidad desde mi más tierna infancia, diría, intrauterina. Ya que mi padre es violinista, pero desde chiquitita yo me subía a las butacas a dirigir la orquesta y en mi casa yo jugaba también a imitar a las cantantes con escoba y me enojaba mucho si no me aplaudían, realmente. Acepté este desafío porque amo cantar. Escogí a una porque mi mamá la escuchaba muchísimo y a la otra cantante, por Dios que tengo que aprender de ella. Les voy a dar algunas características. Una es muy pequeñita, con una vida muy, muy difícil y canta como un pajarito. La otra es una de las artistas, creo, más talentosas que existen. También interpretó muchos musicales. Yo al jurado y al público le prometo mucho, mucho empeño. Yo por eso no me voy a quedar. ¡Vamos! 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 Tributo A. Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand And the wind begins to mold memories All alone in the moonlight I have slithered the old days Life was beautiful then I am but a time I knew what happiness was Let the memory live again Turned out ends of smoky tears And the stale cold smell of mourning A street lamb dies Another night is over Another day is dawning Touch me It's so easy to leave me All alone with the memory Of my days in the sun If you touch me You'll understand what happiness is Look, a new day Has begun Lauren Prieto, un tremendo desafío Y estamos tan felices de tenerte Acá en The Cover Tributo a las Estrellas Un nuevo escenario para ti Eh, sí Sí Que es mi taba nadie Oye, bueno, porque han sido muchos los escenarios Pero este también tiene algo muy nervioso Porque es estar interpretando a otra persona Y una grande como Barbara Streisand Antes de ir con el jurado Me han dicho que tú eres súper perfeccionista Así que la primera calificación te la pones tú ¿Te gustaste? Eh, en ciertas partes ¿Más sí o más no? No sé, se me secó mucho la garganta Verdaderamente, se me secó bastante la garganta Y sí, hay dos partes que se me olvidó la letra Pero bueno, vamos a ver si Oscar lo notó Oscar, vamos a comenzar contigo las devoluciones ¿Te parece? Lorraine, Oscar, Oscar, Lorraine Un placer, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien Bueno, este... Imitar a Barbara Streisand no es nada fácil Creo que es una de las voces más importantes femeninas Que dio el canto en el mundo, ¿no? Dentro de su estilo, ¿no? Y siento que los nervios Contagiaron tu voz Porque estabas... Queda una voz cuando el nervio se apodera de la voz Queda como una... Como una cuestión que está ahí medio fluctuando, ¿no? Y hubo algunos detalles de afinación Quizá por el nervio No porque... Supongo que no porque seas una buena o mala cantante Estoy hablando de nervios Para mi gusto no... Barbara Streisand no apareció en esta interpretación Entiendo que el nervio te ganó la partida Hubo muchos detalles de afinación Que cuando los escuches seguramente vas a coincidir conmigo Espero Y eso es lo que yo sentí Sinceramente es lo que vi Muchas gracias, Oscar Vamos ahora con la devolución de Javiera para Loren Hola, Loren Tanto tiempo Sí He trabajado con Loren C Que además es matea, perfeccionista, impactante Entonces me imagino lo que he trabajado Yo creo que tomar el riesgo De buscar una cantante Que lo que hace en el escenario es la voz Sobre todo en esta canción Es como que no se mueve Está ahí Entonces se necesita una confianza Para representarla Que tiene que ver con la confianza de Barbara Que ella se para y sabe que va a dejar la patada Porque esa voz que tiene Entonces Y ahí sí falta tu confianza Para poder empatar un poco con la de ella Y lograr una representación que se vea así empapada Pero yo veo que hay otro O sea Yo veo el salir a El tomar ese riesgo Porque de repente una cantante Donde que se mueve más Que si yo Uno puede jugar con otras cosas Aquí es como Fíjense en mi voz Porque es lo que voy a mostrar Al tratar de imitar Pero a mí sí me gusta Pero me pasa un poco eso También que sentí como Como el a medio filo ¿Cachai? Que faltó ese power final Pero yo siento que lo puede sacar de todas maneras Muchas gracias, Javiera Siguiente comentario de Beto Cuevas Vamos con la devolución para Loren Mucho gusto, Loren Igualmente A ver Esto es una competencia de imitadores Y concuerdo con mi querido Oscar En que no realmente escuché a Barbara Streisand Creo que hiciste el intento Y creo que cualquier persona que venga acá Que ya tenga su fama y su popularidad En el rubro que sea Y que se atreva a venir acá Ya es algo digno de admiración Así que te felicito por eso definitivamente Creo que sentí un poquito de nervios Transmitiste un poquito esos nervios Ahora yo no sé Lo que haya que hacer Pero hay que hacer lo que sea Que haya que hacer Para venir a hacer una cosa como esta Mi pregunta ¿Te grabaste? ¿Tú te grabaste? ¿Te escuchaste ensayando? ¿Tratando de imitar a Barbara Streisand? Sí, sí Lo que pasa es que no logré lo que tenía logrado Pero además lo que pasó es que Barbara Streisand lo canta mucho más lento Y la pista era mucho más rápida Entonces yo sentía que no podía entrar En esa interpretación ¿En lo que ya habías ensayado? Ah, sí, no Sí, ensayé con la pista rápida desde siempre Ah, ok Pero yo no pude seguir escuchándola Porque si la escuchaba a ella Lo hacía mucho más lento Entonces ya dejé de escucharla Porque no podía O hacía con la pista O la escuchaba a ella Entonces eso Eso lamentablemente no Pero mira, lo bueno Es que tú te diste cuenta Desde el principio Te diste cuenta Se te secó la garganta Eso es debido a los nervios Sucede Pero de todas maneras Que estés acá Ya es una gran cosa Así que te felicito Gracias Una valiente se atrevió Además del talento Que es indiscutible Muchas gracias Lorena A descansar ahora Después de todo tu arduo trabajo Para mí No logré todo lo que había logrado Con mi trabajo Y eso Me da mucha lata Te haré nada Puttinggue a hablar Acer Y eso